Hay fotos que quedaron en la historia, pero nunca nos preguntamos quiénes son sus autores. Hoy, un homenaje a quienes dejaron esas fotos marcadas en nuestro corazón y en nuestras mentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.